Bueno, ya estamos de regreso con más de Trendeando y bueno, llegó el momento de darle la bienvenida a nuestra invitada especial del día. Ella, Karen, te cuento que bueno, ya nos ha visitado en algunas ocasiones, pero el día de hoy Paula Arcila nos viene a presentar su nuevo libro. ¡Eso! Aquí nos tenemos, una reina sin medida. ¡Ay, ay, ay! Es que ella es una reina sin medida. Me viene Trendeando nuevamente, nuestra madrina. Muchas gracias, sí, soy la madrina. Estábamos recordando hoy que fui la primera invitada en estudio. Sí, claro, nos diste la pata. Hablando de mis 40. Hablando de mis 40, es que todo lo mío tiene que ver con reinas. ¡Eso! Claro que sí. Porque como nunca pude ser reina, entonces me toca hablar de las reinas. Pero déjame decirte que sí lo eres en tu casa, en tu carro y en todas las actividades que es el día a día. Cuéntanos de este nuevo reto, este nuevo hijo. Bueno, este nuevo hijo, como siempre lo digo, yo ya había escrito un libro, pero lo había escrito para alguien más, para el nutricionista, José Fernández, Salvando Vidas. Entonces yo digo que una reina sin medias es mío solito, porque el otro tiene custodia compartida. ¡Qué rico llegar a la custodia, que uno no tenga que compartir la custodia! Sí, ya, claro, por supuesto no, y porque de todas maneras el sentimiento es otro, el empuje que se le pone es otro, la intención es otra. Este libro lo empecé a escribir hace 7 años y lo comencé a escribir en medio de una terapia por una situación muy difícil que estaba pasando en mi vida. Y ese día no fui capaz ni de salir de mi casa para ir a hacer la terapia. Entonces la terapeuta vino a mi casa y me vio tan mal y una de las recomendaciones que me dio fue esa, ponte a escribir, que eso es una muy buena manera de drenar, de hacer catarsis, de soltar todo eso que llevas dentro. Y uno nunca sabe el día de mañana pueda servirle a otras mujeres que han pasado por lo que tú estás pasando en este momento. Y yo, claro, con la lágrima por aquí, escribía, escribía y empecé a escribir y luego abandoné la escritura, empecé a hacer mis 40, hasta que dije, yo tengo que rescatar lo que tengo ahí. Y cuando lo encontré, muchachos, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? O sea, corintellado, verónica, cada astrónoma. No, pero, Paula, ¿qué sentiste tú cuando realmente viste tu libro ya ahí, cuando es uno de los libros más vendidos en Amazon? Tu hijo, que por fin nació tuyo, 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 que no lo compartes. ¿Qué sentiste? Además, ¿qué consejo le quieres dar a todas esas mujeres que se identificaron contigo y que te han leído y que te encuentras en la calle y te dicen algo lindo? Sí, mira, para empezar, y siempre soy muy reiterativa en esto, Karen, yo no doy consejos en el libro ni en la vida. A menos que a mí me llame una amiga y me diga, decime, ¿qué hago? Yo le digo a la amiga qué hacer. Pero la intención del libro, y para empezar, en orden, me dio una alegría muy grande cuando ya el libro lo tuve en la mano, porque es que son tantos años de escritura y cuando ya lo ves y la fotico y la vaina, que la foto está muy bien retocaíta, bonita. Ay, Dios mío, esa bella. Segundo, cuando recibo mensajes de tantas mujeres que lo han leído, porque sí, cuando es un bestseller uno se emociona, ay, se está vendiendo, pero cuando la gente te dice cada detalle, es porque lo leyeron y yo me identifico con esto, digo, Dios mío, se está logrando el objetivo. Y lo único que yo recomiendo, no aconsejo, pero recomiendo que hagan terapia, que hagan terapia, que busquen ayuda, lo que sea. Yo no soy terapeuta, pues no estoy haciendo de publicidad a nadie, ni tengo un número de teléfono, 1-800, ¿te ayudo? No. Pero yo creo que hace mucha falta hablarlo, expresarse. Yo lo hice con el libro, era mi terapia. Y terminé, mira, publicando y de verdad que la sanación ha llegado de una manera increíble. Hay personas muy importantes como Ana María López y Luz María Doria que te han recomendado mucho, que te colocaron una muy linda dedicatoria que decidiste colocar en la parte posterior del libro. Pero, ¿qué significan ellas en tu vida y por qué decides agarrarlas a ellas para colocarla en esta parte, en esta contraportada? Porque, a ver, Adamari, para empezar por Adamari, con Adamari tenemos una amistad de muchos años y curiosamente nos encontramos en la vida, en un momento que no era, digamos, muy bueno para ella, estaba terminando su relación con Luis Fonsi, en fin, y nos hicimos muy buenas amigas y yo creo que en los momentos difíciles se conocen a los amigos. Entonces la amistad ha perdurado. Y con Luz María Doria fue mi jefa hace muchos años en Escándalo TV, imagínate, hace mil años yo escribía a Franchismoso, le escribía a los libretos, a Charitín. Y con Luz María tenemos una amistad, ha sido también motivo de inspiración. Cuando ella empezó a escribir La Mujer de Mis Sueños, yo estaba ya, por supuesto, en medio de la terapia, conoce mis dolores, mis angustias, mi felicidad, presentó el libro en Miami el 16 de febrero pasado. Y cuando empecé a leer La Mujer de Mis Sueños, yo todavía no había terminado de escribir este. Y yo recordaba cosas cuando leía el libro de ella, yo decía, hombre, ¿verdad? Se me olvidó esto y volvía. Entonces de alguna manera también me inspiró y el libro de ella es buenísimo porque te inspira y te motiva mucho. No sé si ha pasado por aquí ella, pero deberían tenerla también. Y entonces fue como la persona que me dio ese empujón final para terminar el libro. Y hablando de los dolores, porque a final de cuentas, bueno, este libro está basado en muchos, en esos pasajes tal vez, o esos momentos también que no fueron tan buenos para ti. ¿Cómo es para ti de repente agarrar el libro y entrar otra vez a leer esos pasajes de esos momentos que tal vez no fueron tan buenos para ti? Y ahora verlos reflejados en un libro que es inspiracional y que le va a ayudar a otras personas. Lo que me ha pasado, Cristian, es que a veces me pongo a leer el libro y digo, uy, ¿yo por qué hice esto? Aquí me puse, se me fueron dos eses aquí. Es lo que me doy cuenta. Dice, ay, hijo de madre, puse dos palabras, dos eses aquí. Tiene un par de errorcitos. Y de hecho Luzba me decía, Paula Arcila, no leas más ese libro. Pero es que además no es así, Paula Arcila, es muy divertida. Vas a terminar diciendo esto, no es para nada. Paula, pero tú has sido actriz, bueno, escritora, trabajas en radio. ¿Con cuál de los tres te quedarías, Johnny, o con los tres? Ay, con todo. Yo sé que uno no puede tener... Yo sé, uno no puede tener... Pero ¿cómo te sientes más cómoda? ¿En dónde te sientes más cómoda? En la radio porque, mira, se nota, a mí me estresa mucho la preproducción. A mí eso de qué ropa me voy a poner, yo las admiro mucho a ustedes. Eso de estar todos los días mirando la ropa y la gente critica. Uy, esa blusa se la puso tal día, sí, pero es muy complicado. En la radio no, en la radio yo me voy con mis zapatos bajitos, sin maquillaje, eso me gusta. Pero el teatro me tiene enamorada, siendo mis 40, llevo dos años ya, ya soy mis 42. Y yo soy feliz, feliz en ese teatro. Y de hecho mañana, mañana estás en el teatro, ¿no? Mañana estoy, mañana viernes a las 8 de la noche en Miami en el Teatro Trey con mis 40. En el Teatro Trey, no, no, vamos a perder. Yo espero que vayan por allá, pues que los he invitado. Yo te prometí en los 40, mira, apenas voy a ir a los 42. Sí, es que bueno, vamos ahí, vamos ahí. Ya es hora porque como yo estoy llegando a esa recta final, entonces me amo para que vayan. No, pero por ejemplo, los 40 es una buena edad. La mejor edad. Son los nuevos 30, ¿cierto? Son los nuevos 30. Yo les voy a, yo voy a discrepar un poco con ustedes porque ese cuentico, hay que decir, los 40 son los nuevos 30, no frieguen, los 30 son los 30, los 40 son los 40. Eso se lo inventó, eso se lo inventó la gente que no quiere cumplir años. Yo a mí no me digan que, ay, no, dos de 20, dos de 20 nada, dos 40, a mí no me da vergüenza, me encanta. Yo veo mujeres que están espectaculares, no solamente la parte física, es que eso se refleja de adentro hacia afuera. O sea, cuando uno está feliz, cuando uno está completo con lo que tiene, uno no le importa decir la edad y fue lo que yo quise hacer con mis 40. Yo no le tengo miedo ni a la arruga ni a la vaina. Sí, me he puesto un par de votos por ahí de vez en cuando, pero ya después de un tiempo. Es que la gente dice que los 40 son los nuevos 30 porque anteriormente, cuando yo estaba pequeña, un señor de 40 años, una señora, era una señora. Sí, hoy en día. Esa gente tiene mucha edad, ha vivido mucho. En ese aspecto, sí. Pero, Paula, ¿cómo celebraste los 40? Quiero saber, por favor. Con la obra de teatro. Ah, mira, en el libro, yo les recomiendo mucho que lean el libro, qué pena pues que lo diga yo y todos, yo sé que se van a divertir, va a estar muy chévere, va a estar muy chévere porque es una aventura el libro, te sube, te bajas, lloras, ríes, por lo menos yo, eso fue lo que me pasó cuando lo escribí. Y en el libro cuento, yo ya había hecho stand-up comedy, pero no como profesión, yo respeto mucho a los que hacen eso, porque es muy difícil. Me monté un par de veces a hacer stand-up comedy con Adal Ramones, con Alexis Valdés, con Pablo García. Con Juro Duro, ¿eh? No, por ahí. No más. Salpicadito, salpicadito. Un muchacho ahí, una de Ramones, un libro, ¿cómo se me llamó? Entonces, hacía rutinitas como de 15 minutos. Y un día en una clase de inglés, el profesor por poner tema me decía, ¿Qué estás haciendo para tus 40? Y yo, bueno, y empezó a practicar el inglés, a decirle que no sabía qué hacer, porque me daba miedo hacer una fiesta, porque no siempre queda muy mal en las fiestas, la gente sale criticando, que la comida, no que te quiero asustar con tu boda, pero la gente siempre sale criticando. Y entonces él me dijo, ¿por qué no alargas el texto en lugar de 15 minuticos? Haz una cosa de una hora, agarras un teatro donde quepa todo el mundo y te evitas la comida, el trago, no sé qué. Y yo dije, buenísimo. Y llamo al teatro, queridas, y me tenían la fecha disponible de mi cumpleaños. Y ese día celebré mi cumpleaños. Y me lo todo salió. Ay, buenísimo. Te ahorraste la comida, y sí te ahorraste la comida y la vida. No, no, igual me tocó llevar traguito, pues, y tal, para los que se quedaron allá. ¿Será que le digo a la esposa, vamos a hacer nuestra boda? En el teatro, en el teatro, no, y el estrés luego, porque entonces, escribir el texto, buscar director, ensayar, montar escenografía, buscar fotos de chiquita cuando era bien fea, que eso fue lo más difícil de todo. Ay, no. Porque había tantas que no sabemos cuál es. Y tu familia se convirtió en tu coproductor también, porque es para la foto que yo tenía cuando estuvo para tal lado. Claro, a todo el mundo le escribí, muchachos, mándenme fotos, por favor, especialmente cuando esté fea. Y todo el mundo, claro, existían, pero por montón. Entonces, esas las tengo en la hora de teatro. Qué maravilla. Gracias por habernos acompañado, Laura. Mira, definitivamente, tus logros son también nuestros, porque te consideramos parte de la familia. Mi amor, una reina sin medidas, así que ya lo saben, aquí está disponible en Amazon. Dile a toda la gente dónde lo podemos encontrar. Lo pueden encontrar, si están en Miami, lo pueden encontrar en Altamira, en Books en Books, en Barnes & Noble, pero búsquenlo en Amazon, que ahí es más fácil, les llega a la casa, si tienen Prime, les llegan todos los días. Ay, pero si ustedes se van a poner aquí a lavar la ropa, pero nosotros nos tenemos que despedir, ya muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, Laura.